Me siento feliz con eso de que la gente va, si es que la gente, si es por un beneficio de la gente pues yo no lo hago, claro como que no si la gente lo va a querer, imagines esas mujeres embarazadas caminando grandes ratos en la noche por ir a un amigo que le manda un whatsapp por tanto ir a responder y que usted hace la diferencia, ya don Carlito, si era solo su firma no un testamento, no pues estamos, aquí pues voy a poner este, la milla porque tengo que constar que yo fui el que usted, bueno que, no mejor así lo voy a dejar más después voy a ver ahí que hacen ellos con este papeleo por fin yo no tengo mucho que ver en esto, ajá, a ellos pues después vamos a ver, pero con esto don Varela, no sé pues la gente lo va a querer, yo me siento feliz hermano, contento, porque uno como les digo, cuando se trata de ayudar, de echarle la mano a la gente, es que yo hasta se me rodea las lágrimas, usted a mi me parece que es un hombre bastante honesto, usted no es mentiroso, no claro que no, hasta debajo del agua están ahí con unas sombrillitas, portales mensajillas y con este satélite van a tener señal, acostaditas, acostaditas, con las salitas de café, y gracias a quien? a don Varela, don Varela, ahí está, ella fue la don Varela, ahí está, me da gusto, me da gusto, pues yo por aquí tengo el corbito, y pues yo creo que ya casi me paso a retirar, fue un gusto abentrado, bueno pues ya me va a tener las noticias de nosotros, hay otra firmita pues nomás me gusta, ojalá que ya no vaya a estar con esos amigos que y para la próxima vez, también los zapatos, otra vez donde venga bien bañado si quieran, si como que se lleve un mal aspecto por ahí, gracias don Varela, bueno hijo de Lula, como se ve que a mi por rato me da desconfianza que me ha venido a engañar, porque lo veo así como medio relajo, le dice que un hombre dice que es algo honesto, pero igual allá yo veo a estar riéndose, iba, esto si ya no me está pareciendo a mi, bueno ahí se va a ver si es cierto, de que todas las cosas que me ha dicho a mi sean ciertas, bueno igual yo me voy hija del alma no, maria me habéis dejado, me habéis dejado mi solita no, porque usted va a andar a la hora es que usted, maria, ella me va a hacer llorar a mi usted llora, no si, ya me está haciendo llorar no, la aguita, usted jamás voy a permitir que llore usted es la niña de mis ojos la aguita usted es la niña de mis chiforritos yo no me voy a permitir que usted llore hoy, porque yo no quiero verla triste a usted si no, pero ya va a ver ay No, María, no. María, no. No, ya no. Si no, yo voy a llorar también. Ya no, ya no. Ya no, ya no. Ay, que te ve más allá, ven ese contento. No, ya es imposible. Ella me dijo que me vete. Que me juega, ya no. Laura, y retomamos lo que usted me dijo. Dile a buscar a mi papá. Y conocer, pero no ha de estar tan viejito, papá. No, no. No anda con bordón todavía. Ha de estar joven todavía. Sí, la agüita, porque no me queda de otra. Yo le quiero dar la oportunidad a usted que pueda conocer a su papá. Una pregunta. Y ahí en su corazón, ese gran corazón, no está el gran hueco. No ha dejado ese gran hueco. Bien. Es que yo todavía. Entonces no quería a René. Ay, la agüita, bien. Yo pensaba que me había hecho olvidar a mi amor. ¿Al otro amor? Al otro amor. Oiga, amor, le dije. No, quizás todavía. ¿Todavía quiere mi papá? Sí, la verdad. Sí, todavía. Porque esto que me... Bueno, sí, yo le hice a René, pero ahorita ya no hablamos de algo. No se puede olvidar. No, no, no. No, Mariel, no. No, Mariel. La agüita, si encontráramos a su papi, la agüita. No me vi un día, los quisiera tener enfrente. Te quisiera darle un gran abrazo. Sí, ay, mi papá. Ay, sí. La agüita. Ah, pero ya me imagino qué abrazo de usted. Ay, tengo un gran corazón. Ay, gracias, pero no me suegro. No, Mariel, no, Mariel. 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 Buenas. Buenas. ¿Y a ustedes qué les pasa? ¿Por qué lloran, pues? No, no. Ay, mire, qué papeles más bonitos. Sí, más bonitos. Pero más que yo, nada más. No, no voy a querer quitar a su papá. No voy a querer quitar a su papá. No voy a querer quitar a su papá. Porque no. Vente, mi amor. ¿Qué anda aquí usted? ¿Qué es eso? No, no, no. Estos son papeles de la alcaldía. Si usted toca esto, van presa. ¿Quiere que la vaya a sentar yo a mi nombre? ¿Esto son papeles de la alcaldía? Esa es su hija, pues. Es mi hija. ¿Es su hija? Sí, es mi hija. ¿Y el papá de ella? No se preocupe, ya no sufra por un amor, hombre. Actualice ya, vea los nuevos modelos. No, Mariel, no. Miren, miren, vea nada más los nuevos modelos que hay. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A quién le da con la vacuta? ¿A dónde? Aquí, hombre, déjame, miren, miren. Que no sufra por un amor, hombre. Es que yo no ando buscando a nadie para el circo. No te preocupes, hombre. Como a usted no le interesa. Yo creo que el circo ya tiene payaso. Sí, está bien. Usted sí puede ser mi hija, la puedo adoptar, ¿qué quiere? Sí, hombre, yo no sé quién es. Tú me voy a dar a tocar porque no sabemos qué mañas puede tener. No, ella está muy pequeña, yo a usted la quiero. No sé, fíjese con esto, con esto, no le quiero presumir nada, pero ve todo lo que vea que esté alrededor. Esto pues, no sé, podría llegar a un caso suyo. No, la bonita mejor me quedo solo con usted. No, en serio, Mejor la casita que tengo. No, se la tengo, si quiere. No, es que lo que pasa es que se puede arrugar y entonces, pero si usted quiere, podemos llegar a un acuerdo. ¿Qué color es? ¿Qué color es? ¿Qué color es? ¿Soltero? Claro que sí, soltero disponible. Con razón, vallado mujer. Lo que pasa, lo que pasa es que yo pues, busco a alguien, no sé, como usted, así, cultural, no sé, no verte sin nada. Mamá no se va a dejar en ese. Tal vez no es lo que busco, pero con esto me conformo, si quiera, mamá después para ver qué pasa. Porque usted tiene que querer a mi papá. ¿Qué pasa? Ni que he hecho puerto y yo no ando buscando hombre, ni nada. Ah, pero si se anima y me buscas, por aquí voy a andar siempre. Me buscas. Miren un pantalón, miren, de Toyota. Es que es la buena marca, porque anda a ir a la mía Toyota. ¿Qué onda, bebé? Ese hombre es que niña, como que el payaso, tirándome los perros. Yo estoy ahora dorida todo el día. Ay, es que me está sola y este dolor ya me empezó a agarrar otra vez. Ay, no. ¿De aquí para dónde agarro? Nadie vive cerca. Pero aquí me ha quedado un ratito para ver si al ver tiene alguien en el lugar. Es que aquí casi gente pasa, lugar tan, solo. es que no lo quiero perder. Es que no lo quiero perder. No lo quiero perder. No lo quiero hacer, ya. Mi amorcito bello. Mi amor, estás bien. Estás bien. ¿Qué te pasa? Un poquito más. Pero con esta noticia, no sé si quién sabe que no el niño se adelante, porque no, la verdad, no, no, no tenía que ser así. ¿Te sentís bien en realidad? Quiero compartir la felicidad que traigo contigo. Vea nada más. Está bien. Es que la verdad no me... ¿Qué tiene? Otra vez me está agarrando el lugar. No se preocupe, ya de esto usted, ya de aquí para allá usted no va a tener por qué preocuparse, por qué. ¿Por qué? No sé, porque vea nada más la firma de quién está aquí. De un carleto Padela. Y aquí pues está un espacio en blanco que todavía no le he firmado. ¿Qué te sentís bien? Está bien la chiquita. ¿Qué dice usted? ¿Pongo mi nombre, mi firma, o lo pone el suyo? Bueno, que no va usted, no puede ponerlo. ¿Por qué usted qué va? Yo creo que el mío, ¿verdad? Ah, ponga el suyo. Pero sí, no te pongas triste, porque yo quiero que compartamos la felicidad. Está bien. La llevo a un hospital, ya no va a haber necesidad que vaya a un hospital público. Ahora vamos a ir a un privado. No sé, yo ya cuando no voy a comprar pantalones de Toyota, voy a comprar, no sé, Nissan o... No sé, algo otra marca, pero no sé, que sea más bueno. ¿Qué carro son? No sé, pero como, como dicen, que las marcas, que no sé qué, que no hay cuándo, el mío no marca nada, más que ahora el reloj. Pues sí, entonces, firmo yo aquí. Mi amor, pero yo quiero que estés contento, hombre. No contenta. Pero es que la verdad me siento, con solo que ponga, mi firmita aquí, soy dueño de todo esto, que lo rodea, a la par subella, ¿verdad? Porque usted va a ser la heredaria de mí. Así se dice, heredaria, ¿verdad? Bueno, no sé, como hacer lo que jamás me había sentido tan nervioso. ¿O crees que, o no, pero si estás más, mejor te atienda a vos. Yo, yo no es que sea interesado, pero ahorita, no me interesan mucho las cosas de la hacienda, pero también me interesa usted, no sé. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, ya nos está pasando. Ah, qué bueno, qué bueno. Entonces, sí, vamos a firmar, y de ahora en adelante, pues, yo voy a ser el dueño, y pues, Carmelito, ya pasará a pagar la condena de que él tiene. ¿Qué va la última firma? Esto por la vaca, esta por la quebrada, y esta por usted, mi amor. Todo tranquilo, todo feliz, ya soy dueño. Bueno, muchachita linda, vea nada más, y a quién tiene que ir. El nuevo dueño de todo esto, y es un gusto ponerme a sus pies, pues, usted tiene el honor y el orgullo de ser la esposa de el nuevo dueño de la hacienda. Los arranca polvo, le voy a poner yo a esto, porque aquí uno, las vacas son los polvo, le manda. ¿Te parece el nombre? Bueno, más adelante le vamos a poner el nombre de la hacienda, porque yo quiero un nombre de una hacienda, como que pegue conmigo. No sé, ya vamos a buscar uno, pero que no es a Toyota. ¿Estás bien? Sí, ya me está pasando. Si quiere, yo ahorita, así como tengo yo dinero, ahorita puedo llamar a alguien que, que me la venga a traer en una limusina. ¿Me he comprado teléfono? No, no he comprado todavía. ¿Qué supieres de lo que le dije? Ya que me entró teléfono, a Don Varela lo embobé, que íbamos a poner una encena aquí, para que ya las mujeres no salieran a buscar señal a los bordos, que los niños vean los programas infantiles, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Cree usted que uno hasta donde llegue mentirosa? Venga, ya vamos, lo mejor ya no sigamos hablando, porque esto se contagia, yo no quiero que usted pueda aprender cosas malas. ¡Pobre, si así siempre hay que andarlo apurando! ¡Ay, mire, 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 ¿qué? Mire, Esa mujer loca. ¿No se me vaya a caer? Ahí se me está puesto. Uy, no se me vaya a olvidar. No, no, yo solo que esa mujer ya la vamos encontrando en ocasiones. ¿Qué me está cayendo mal? ¿Cómo la suerte de esa señora? ¿Qué será que no tiene trabajo? No dice que solo va. Ay, tú. Esa dueña y con chancla, peor que es de nosotros. No, eso no es dueño. Yo la voy a buscar así como esta tan grande. ¿Cómo no va a ser dueña ella de esto? No, no sé, pero sí es plechita. Esa mujer es el que te enferma, mija. Sí, esto es del patróncito. ¿A usted no se acuerda que aquí me ha pasado? Usted le hubiera dicho en su cara a ella. No me acordaba de eso. Ay, mija, usted. Eso es del patróncito. Carlos, no es varela, mija. Miren, mija, pues yo vi que la tenía del pelo porque a usted no se defiende. Yo no sé pelear. Ay, mija, yo cuando yo era joven, pues yo... No, no es que yo andré a Pilianda, pero siempre le salen cosas. A uno, Enrique, hay que defenderse. Esa no me la sabía de hacer. Bien, mija, pero si quiere, yo le enseño. A ver, pues... Miren, mija, mija. ¿Cómo le va más? Miren, me voy a poner manto por aquí. No te vayas a ir vos. Ay, que está bien. Aquí está quieto. Miren, mija, yo le voy a enseñar. Usted quizás trabaja un pollato chambre, ¿sabes? No, 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 de trabajar, no. Es mi saludado cuando ya nos miraba. Ay, mija. Ay, ay. No, mija, no. La boca de patrocito que hayan. Miren, mija, a usted pon un pie así, mire. Así. Ponga las manos así. No, hija, sí. Como ya las estoy poniendo así. Véngase encima. Ay, mija, no se re... No, hija, sí, yo no voy a pelear. Solo, solo les voy a enseñar. Ponga así, pues yo le voy a tirar un tiro y usted se defiende, mija. Miren, miren, cuando yo le hago aquí. No. Miren, mija, si no me... No, no, no. No, mija, si se anda, vea, si solo le quiero pelear. Miren, ponga las manos así. Si la mujer se le pone las manos así, usted tiene la cara así, mire, mija, para que le peguen las caras a mujeres. No, yo no quiero prender. Bien, mija, puesta de mi hijo. No, no voy a golpear. Miren, miren, miren. Miren, cuando la mujer se hace así, miren. Sí, póngasele así, miren, mija. Sí, miren, llámela. Sí, mija, sí, llámela. No, yo no quiero pelear. Ay, mija, acérchese, mija, si ríes. Apórese, mija. Esto es por eso. Por eso, para esas cosas. Por eso, esa mujer, esa mujer le quería pegar. Si se no se sabe defender. Ya le digo. No, no me gusta nada. No, mija, póngase otra vez. Póngase, sí, miren. Sí, ponga las manos. Hoy ponga las así, miren. Ya, gale, sí, miren. Sí, o así, miren. Venga, venga, mija. No se apayó, que se me gusta.